Un día como hoy, hace 130 años, el científico alemán Robert Koch anunció que había descubierto la bacteria causante de la tuberculosis. En recuerdo de aquella fecha, el 24 de marzo es el Día Mundial de la Tuberculosis, una jornada que trata de llamar la atención sobre esta enfermedad que se puede prevenir y curar, pero que en 2010 mató a cerca de un millón y medio de personas. La tuberculosis es contagiosa y se transmite por el aire a través de la tos, el estornudo o al hablar. Las personas más pobres y malnutridas y los enfermos de sida son sus principales víctimas. Un tercio de la población mundial está infectada con el vacilo de la tuberculosis y entre el 5 y el 10% desarrollarán la enfermedad a lo largo de su vida. La tuberculosis se trata con antibióticos, aunque en los últimos años han aparecido cepas resistentes a muchos de ellos. Vencer esas resistencias, avanzar en el diagnóstico precoz, en especial y niños y asegurar el cumplimiento de los tratamientos son parte del Plan Mundial para Detener la Tuberculosis, una estrategia con la que la OMS pretende reducir la mortalidad por tuberculosis a la mitad en 2015.